Yo valoro a la mujer por una sede de una mujer Y yo te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión a la mujer Y eres mi hermosa y yo por qué está mi madre En cualquier momento En cualquier momento Son todas mis santas Soy capaz, capaz por ti diciendo Hago un marco que yo te amo en mi peor Míralo entera sin pensar en ti Y a mi ser tu nombre de amor Te regalo a mi sangre y mi fortuna Me amastronando pa' llevarte a la luna Cuando sea consellas y deseas coordinar Míralo entera sin pensar en ti Que el cielo me diga en mi alma Y por eso yo lo sé Y por más que salve solamente Te regreso sin ti mi amor Míralo entera sin pensar en ti Míralo entera sin pensar en ti En el camino pisando en tus aguas Fuerte y la lluvia y no importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear pero hoy es posible Quieres al río esto león si me olvides Me confiaré en tu alza, eres mi paja En este humilde corazón Mi devoción, no siento el de donde te impero No hay otro, no hay que creas No hay que creas, 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 no hay que creas Y en ningún tiempo quiero morir En el camino, en el camino, en el camino De la muerte, en el camino Y por qué es mi sangre solamente No hay que creas, no hay que creas No hay que creas, no hay que creas Y en el camino, en el camino Y en el camino, en el camino No hay que creas Y en el camino, en el camino Y en el camino, en el camino Y en la camino, en el camino Enciéndome la helilita en el armario Que vales a la mejor acción ¿Por qué? Y si sabes la gente creen en Dios Que más